Tenemos que contar que un hombre murió degollado en la zona de Campoy, esto en San Juan de Lurigancho. Bueno, las cámaras de vigilancia han captado la huida del presunto autor del crimen. Son los precisos instantes del escape del presunto asesino. Intenta abordar un mototaxi, pero por su rostro ensangrentado hace que el conductor se niegue. A 50 metros, los vecinos delita han desesperado, acusándolos de haber cometido el delito, por lo que varias personas corren hacia la escena del crimen. Ahí estaba atendido en el terralis sin vida Jesús Vera Álvarez, de aproximadamente 40 años de edad. Según los vecinos, ambos hombres venían caminando juntos y estaban discutiendo. Es cuando la víctima le habría ocasionado al otro un corte en la cara, por lo que éste decidió vengarse, y lo mató con una profunda herida en el cuello. A las 5 y 19 minutos de la tarde, las cámaras de seguridad del serenazgo lograron pactar al hombre que fugaba, tocándose varias veces la cara. Cruz a la verma central y se pierde, en una de estas casas donde algunos aseguran permanece escondido. Todo ocurrió en el anexo 2 de la zona denominada La Vizcachera. Agentes de la comisaría de Zárate acordonaron el lugar hasta la llegada de la fiscal de turno y los peritos de criminalística. Sus familiares, acongojados por la tragedia, evitaron dar declaraciones. Según las primeras investigaciones, el presunto responsable del asesinato habría estado en prisión. La policía ya lo tiene identificado y su captura es cuestión de horas.